¿Qué pasa en el mundo de la farándula? Ahora, fue el actor Sergio Sendel quien prefirió no responder ante los señalamientos de que acosó a una mujer y aseguró que su conducta es impecable, por lo que no le preocupan dichas acusaciones. Durante la presentación de la serie en la que participa, juntos, el corazón no se equivoca, el actor señaló que no responderá a tonterías reveladas porque no hay retrasos mentales, hay idiotas. Así como hay hombres, hay mujeres imbéciles y que no iba a contestar nada de esto. El protagonista de telenovelas mexicanas aseguró que ningún señalamiento podría arruinar su imagen. En la entrevista él mencionó Ante los cuestionamientos de la prensa sobre el movimiento Me Too, el actor de Marte es mi pecado o Destilando Amor dijo Es un movimiento con dos caras, con doble filo. Es un movimiento frágil en su estructura, porque lo puedes utilizar para denunciar algo que vale la pena o para hacerle daño a alguien que no te ha hecho nada. No te puedo comentar más porque sobre el movimiento no conozco nada más que chisme bajo y corriente. Hay muchas cosas que por la fragilidad del movimiento, porque no está bien soportado y es endeleble. Se presta para que la gente no está bien emocionalmente tome una decisión equivocada, como la que supimos hace un tiempo. Esto lo agregó Sendel sobre el suicidio de Armando Vega Gil, tras su acusación en el Me Too. En abril de este año, y cuando el movimiento Me Too se encontraba en su apogeo en México, el actor Sergio Sendel fue señalado por una mesera, quien lo acusó de intentar besarla sin su consentimiento. Sergio Sendel forma parte del proyecto de la telenovela Juntos, el corazón no se equivoca, producida por Juan Osorio. Este proyecto marca el regreso del actor a la pantalla chica después de cuatro años, por lo que la prensa lo cuestionó sobre su fama de problemático. En la entrevista él mencionó Yo siempre respondo, pero no me expongo. Cuando me topo con un reportero lo atiendo. No soy un tipo osco ni agresivo con la prensa. Eso se dice, pero son chismes como el Me Too. Pura pendejo. Sergio Sendel es recordado por diversos reaccionar de manera violenta ante su familia y empleados. En 2014 se corrió el rumor de que golpeó fuertemente a su hijo de 15 años. Y en otra ocasión discutió con el conductor Facundo, porque lo quiso entrevistar. Dale like a este video y dinos en los comentarios tú qué opinas acerca de Sergio Sendel. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¿Quieres saber más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. No olvides compartir este video en todas tus redes sociales. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! CC por Antarctica Films Argentina